Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada debate, Ciencia y Futuro del siglo XX al XXII, que, como todos sabemos, se organiza en este año 2019, en el que CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, celebra su 80 aniversario. No se trata únicamente de fijar una fecha en el tiempo, sino de enfatizar en este preciso momento los valores del CSIC como entidad de investigación singular en España, que la sociedad no solo reconoce, sino que también valora. La excelencia científica, la capacidad de abordar temas de frontera en todas las áreas de conocimiento, junto con la innovación, pero especialmente el reconocimiento a nuestros investigadores y a todo el personal que contribuye al CSIC, como hoy lo conocemos, nos convierte en un actor clave, en un agente esencial para acompañar los grandes cambios de la sociedad. La evolución de la ciencia, como ademán, un movimiento que transforma nuestras vidas y los nuevos retos que plantea son los temas que vamos a debatir en un diálogo con los investigadores que presentaré a continuación, todos ellos investigadores destacados. Quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañen hoy, su presencia en esta jornada, y para inaugurar el acto doy la palabra a la profesora Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. Muchas gracias, Victoria. Es un acto que hemos querido que sea especialmente relevante y estoy convencida de que lo va a ser, con la participación de las personas, los científicos que intervienen en la mesa y también la de todos vosotros que estáis aquí acompañándonos. Estamos inmersos todos en un día a día muy intenso, a veces complicado, pero yo creo que emocionante. Y como ejemplo tenemos el día de ayer con esa primera imagen del agujero negro en la que la ciencia española ha tenido un papel relevante y en la que hemos visto confirmada una predicción clave de una teoría cuya base se remonta a cerca de un siglo. Por eso, hemos pensado que estos 80 años del CSIC, que bien merecen una jornada, pero una jornada de reflexión. Hemos escogido cuidadosamente el tema, ciencia y futuro del siglo XX al siglo XXII. Creo que todos somos conscientes, ya Victoria nos lo anticipaba, de los enormes cambios que han sucedido en nuestra sociedad en estos 80 años que han pasado y del papel clave que ha desempeñado la ciencia en ellos, en todos los campos y a todos los niveles, desde el conocimiento básico hasta las aplicaciones en todas las áreas. Y la evolución del CSIC no ha sido ajena a estas circunstancias, a estos cambios. Ha estado unida y ligada a muchos de estos avances. Sin embargo, estoy segura de que casi ninguno o muchos de nosotros no hemos reflexionado en profundidad sobre qué va a suponer este progreso del conocimiento científico y cómo nos va a cambiar la vida dentro de otros 80 años, sino a nosotros, a las generaciones que nos van a suceder, que van a continuar. Es decir, justamente cuando estemos o se esté alcanzando el siglo XXII en el año 2099. Por ello, hemos pensado que sería una buena idea hacer esta reflexión, incluso quizás una provocación en forma de debate. Un debate centrado en esta evolución que esperamos para la ciencia y que puede suponer para nuestra sociedad, invitando a expertos de máximo nivel, como podréis comprobar, y todos los conocéis, de diferentes áreas, para que nos den su visión y también para que tengamos el privilegio de poder dialogar con ellas, planteándoles esas cuestiones que vienen a nuestra mente. Quiero terminar agradeciendo, agradeciendo enormemente, el que estéis aquí presentes, vuestra disponibilidad. Estoy segura de que vamos a disfrutar. No es un tiempo largo, es restringido, pero seguro que va a ser intenso, que vamos a reflexionar y que vamos a tener un debate en profundidad y que llegaremos a unas conclusiones interesantes, que nuestro objetivo es poder trasladar a la sociedad y, fundamentalmente, a nuestra comunidad científica, a nuestros investigadores. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestra presencia. Bueno, pues empezamos ya el debate en sí mismo. Antes de nada, quiero expresar la gran satisfacción que es poder contar con todos estos investigadores y agradecerles, sinceramente, su presencia y las reflexiones que nos van a hacer. Creo que son de todos conocidos, pero haremos una breve introducción de cada uno de ellos. Empezaré por mi derecha, Abelino Corma. Es profesor de investigación en el Instituto de Tecnología Química, que es un centro mixto del CSIC, con la Universidad Politécnica de Valencia. Es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos, ácidos y bifuncionales, con una extensísima producción científica y de transferencia de conocimiento. Entre otros galardones que ha recibido, cabe destacar el Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo en Ingeniería, el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías y el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. A su derecha, María Valle Regí, emérita de Química Inorgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, en la que dirige uno de los grupos del Centro de Investigación Biomédica en Red, Ciber, en el área temática de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. Es miembro de las Reales Academias de Ingeniería y de Farmacia y, entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Investigación, Leonardo Torres Quevedo, el Premio Rey Jaime I a la investigación básica, este último en la última edición. Es de destacar también que es la científica española más citada en el campo de las ciencias materiales. Mateo Valero, que está a la derecha del todo, es director del Centro Nacional de Supercomputación y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Investiga en el área de la arquitectura de los computadores y supercomputadores. Ha sido galardonado con numerosos premios, algunos de carácter internacional, como el Premio Iker Mowkly, el Seymour Cray, el Charles Babbage y más a nivel nacional, también el Premio Jaime I en Investigación Básica, el Premio Julio Rey Pastor en Matemáticas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Premio Leonardo Torres Quevedo en Ingeniería. Además, es miembro de ocho academias y doctor honoris causa por nueve universidades. Empezando por la parte de la izquierda, Pérez Puig Domenech es profesor de investigación a Zonorem del CSIC en el CRAJ, el Centro de Investigación en Agrigenómica, y está especializado en biofísica y en biología molecular de plantas, siendo un experto en seguridad de las plantas modificadas genéticamente. Es de destacar además que es editor y autor de numerosos artículos de comunicación y divulgación científica. Presidió el Comité de Ética, es miembro del Consejo Ejecutivo de ALEA, ha recibido la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Cataluña y el Premio de la Fundación Catalana por la Investigación. Mercedes García Arenal, justa a mi izquierda, es profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid. Es historiadora de la religión y la cultura y de las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos. Es investigadora principal de varios proyectos europeos, entre los que destacan el proyecto Advanced Grand Corpi y más recientemente el Synergy, que ha sido recién concedido, de European Coram. Es autora de numerosos libros de reconocido prestigio internacional, todos ellos productos de este liderazgo en los proyectos internacionales. Y, por último, Yolanda Fernández Montes, que aporta la visión empresarial a esta jornada. Es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EDP en España. Además, es miembro de distintos comités en el grupo EDP, donde ha ejercido responsabilidades que van desde los estudios estratégicos dentro de la Secretaría General Técnica, a la Dirección de Soporte Comercial en Hidrocantábrico Energía o la Dirección de las Relaciones Corporativas. También fue jefa del gabinete de la presidencia de la empresa durante el cambio accionarial. A lo largo de su trayectoria ha participado activamente en la regulación del sector eléctrico en el entorno liberalizado y, entre otros proyectos, ha liderado los trabajos de adaptación ambiental de las centrales de producción de energía eléctrica a las exigencias europeas. Muchísimas gracias a todos y vamos a comenzar el debate. Antes quería decirles que hay unas hojas que el personal de protocolo les puede proporcionar por si quieren formular alguna pregunta y tenerla en cuenta también en el debate. Bueno, hablar de ciencia y sociedad de cara al siglo XXII puede parecer fácil, porque ninguno de nosotros se encontrará en ese momento, pero sin duda requiere una reflexión que sí que, o casi ninguno, sí que es parte de nuestra responsabilidad. Empezaré preguntando a Belino, desde su amplia perspectiva y experiencia sobre la evolución de la ciencia, que tenga bien a decirnos cuál es su impresión sobre cuáles son los factores que pueden determinar el desarrollo de la ciencia de cara al siglo XXII. Muchas gracias. Bueno, siempre asusta si uno tiene que hacer predicciones, incluso al sabio, más sabio Einstein, cuando le preguntaban cuál era su opinión, cómo iba a ser el futuro de la ciencia, sabéis que él decía, dice, no me preocupa mucho, de todas formas ese futuro va a llegar. Pues eso es lo que va a suceder, hagamos lo que hagamos nosotros, digamos, mejor dicho, digamos lo que digamos hoy va a llegar. Pero, sin embargo, con el tiempo uno sí que observa cómo ha ido evolucionando la ciencia. Y lo que se observa es que va por impulsos, esa evolución va a través de avances cuánticos. De repente hay un descubrimiento muy grande, muy fuerte y a partir de ese momento se produce durante un periodo de tiempo avances que son más bien incrementales con respecto al primero. Y de nuevo viene otro salto cuántico y así continuamos. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental a la que estamos asistiendo en estos días y cada vez vemos que sucede más? Es que estos periodos entre saltos cuánticos se están acortando, se están acortando. Y entonces, la primera pregunta es eso, ¿por qué está sucediendo? Yo cuando analizo el por qué está sucediendo veo que hay factores humanos y factores materiales. El primero es que ha entrado muchísima más gente en la investigación. Si miramos, por ejemplo, la labor que está realizando China en estos momentos de investigación, bueno, es increíble. ¿Y cómo lo han planificado? Que esto es algo que quizás nosotros tendríamos que tomar nota. Estuvieron enviando gente fuera, pero planificándolo. De manera que al volver tenían las posiciones para que esa gente, los mejores, pudieran desarrollar sus actividades en el país. Y eso es lo que están haciendo. Y en estos momentos, cualquiera de vosotros que mire las revistas científicas y las revistas científicas de más impacto, verá que efectivamente los laboratorios chinos están dominando. Hay un segundo, que es todos los avances que se están produciendo, y estos crecen de manera exponencial, en lo que se refiere a técnicas y tecnologías para la investigación. Esto nos permite avanzar mucho más rápido, mucho más rápido en las investigaciones, sobre todo en las investigaciones experimentales. Y después hay un tercer factor que ha sido el enorme aumento en capacidad de cálculo y después en lo que llamamos inteligencia artificial, manejo de datos. Generamos muchos datos, cómo manejar esos datos para sacar consecuencias. Para no hablaros solamente de aspectos más o menos filosóficos, y después os contaré cómo, en nuestro caso, hace más o menos casi unos 20 años, nos planteamos el hecho de que cuando enfocamos un problema, método científico, unas hipótesis de partida, y a continuación, para responder al problema, los experimentales, nos planteamos una serie de variables que debemos estudiar. Y estas variables analizamos también a cuántos niveles queremos estudiarlas. Bien, cuando nos planteamos las variables que creemos que pueden influir en el fenómeno químico, en nuestro caso, el número normalmente puede ser elevado. Si después cada una de ellas la queremos estudiar a suficientes niveles para encontrar unas correlaciones adecuadas, llegamos a la conclusión que el número de experimentos que tenemos que realizar es muy grande. Bueno, pues hace entre 15 y 20 años nos planteamos de que por qué teníamos que seguir el método que seguimos normalmente, que es como no podemos abarcar todo esto experimentalmente, vamos a reducir el número de variables y vamos a suponer una nueva hipótesis que las más importantes son estas, estas y estas, nos vamos a fijar en estas, y para empezar vamos a fijar un número de niveles, tres, máximo cuatro. Entonces, la pregunta es por qué nos teníamos que limitar en esto. Bueno, pues porque no teníamos medios para llevar a cabo aquellos experimentos, luego creémoslos, creemos esos medios. Y entonces nos aplicamos a desarrollar sistemas experimentales y equipos experimentales que nos permitieran que nos permitieran empezar con la hipótesis más general que hiciéramos y nos permitieron realizar el número de experimentos que realizásemos sin limitaciones como hacíamos antes. Luego, ya tenemos los sistemas, los aparatos que construimos para que de manera automática y eficiente y programada puedan llevar a cabo esos experimentos. Con esto teníamos muchos materiales de los que trabajamos nosotros en catálisis. El paso siguiente es que los tienes que analizar y los tienes que caracterizar para ver si has conseguido lo que querías. Claro, ahí te limitas de nuevo con las técnicas que tienes. Luego tendrás que desarrollar tus técnicas de análisis y caracterización para poder analizar grandes muestras que has generado. Ya las tienes, ahora tendrás que ir a la reactividad y de nuevo tendrás que diseñar tus equipos para poder ensayar, llevar los ensayos catalíticos en nuestro caso a todas estas muestras que has preparado. Con todo ese número de datos, ¿qué hacemos ahora? No podemos razonarlos en la manera normal que razonábamos, con lo cual teníamos que ir a métodos de data mining que se llamaban. Y ahí vienen algunos conceptos que quiero ir pasando ya. Para la primera parte, en la que teníamos que desarrollar equipos, necesitábamos a gente que era muy buena en robótica, a gente que era muy buena en programación y la incorporábamos al equipo. Para el data mining necesitábamos matemáticos y los incorporábamos al equipo. No los incorporábamos a tiempo parcial u ocasional. Si queríamos desarrollarlos, los teníamos a tiempo total dentro de lo que era un equipo de investigación. Bueno, pues de esta manera, al final, llegamos a sistemas automatizados, sin silicón, en donde teníamos conectados el diseño de experimentos con algoritmos genéticos, hasta el final, donde utilizábamos redes neuronales que iban aprendiendo de las primeras generaciones que les diseñábamos nosotros y, a continuación, la red neuronal aprendía y era capaz ya de predecir las nuevas generaciones que teníamos que hacer. Bueno, ¿qué nos permitió todo esto? Nos permitió avanzar enormemente con respecto a nuestros competidores en el diseño de nuevos materiales. ¿Qué más? Desarrollamos equipos que no existían, lo cual nos permitió licenciar después esos equipos a empresas que los construyen y que los utilizan ahora en empresas y en laboratorios académicos. Y, finalmente, con toda esa capacidad y potencia que teníamos, atraíamos mucho más a la industria. Porque no hacíamos combinatoria, partíamos de hipótesis y partíamos de conceptos científicos. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que se puede ir todavía más allá. No solamente disponemos de los experimentos que generamos, disponemos de los experimentos que generan todos los científicos del mundo. Y, entonces, ahora viene toda la parte de Machine Learning y, en general, Inteligente Artificial. Bueno, pues saltamos inmediatamente en esto, enfocándolo de una manera. Cuando desarrolléis algoritmos para poder leer, todas las separatas, os estoy hablando a lo mejor de 10.000 reportes científicos, y, además, esos datos extraerlos y ordenarlos de la manera como tú crees que los puedes utilizar. Seguimos teniendo un hándicap, Mateo, y el hándicap es que solamente tenemos las respuestas positivas. Las negativas no las tenemos. Sin embargo, si hemos desarrollado estas tecnologías que os hablaba antes dentro del instituto para preparar materiales, para ensayarlos, sí que disponemos de muchos datos complementarios y disponemos también de los negativos. Entonces, nos hemos metido en esto. Y yo creo que esto va a ser, en las próximas investigaciones, junto con lo que os hablaba del número de investigadores trabajando, con los medios tecnológicos que se están desarrollando, va a ser clave para el desarrollo científico. Claro, con todo esto nos lleva a una pregunta, y es, ¿cómo implicará eso a nuestra investigación? ¿Cómo debemos ahora organizarnos? Porque es todo rápido, la velocidad es clave ahora. ¿Cómo nos vamos a organizar? El modelo que sigue existiendo y se sigue empujando un profesor con sus becarios pre y sus becarios post. Y esto es el grupo. Yo creo que eso no es, si queremos ser competitivos, lo que tenemos que hacer, pero es mi opinión. Hay muchos sabios que dicen que tiene que ser lo otro. Pero mi opinión es que debemos formar equipos, equipos interdisciplinares. Y a eso es a lo que tenemos que ir, porque hay que profundizar y, además, hay que responder rápidamente. Fijaros, yo le aplico un test a mis colegas, sobre todo a los que creen y son firmes defensores de que debe ser un profesor, unos becarios pre y unos becarios post. Yo les aplico un test y les digo, dentro de nuestro campo, dime 12 científicos extraordinarios de Estados Unidos. Entonces empiezan, fulano, mengano, este otro, este otro. Cuando llegan a 7 o a 8 ya empiezan a dudar. Cuando llegan a 9 o a 10 yo les digo, eso ya no es Champions, eso es UEFA. Cuando siguen un poco más digo, va, vamos a dejarlo estar. Si eso sucede con Estados Unidos, imaginaros en España. Claro, lo que sucede es que los científicos, para bien y para mal, tenemos un ego muy fuerte, un ego muy alto. Cuando quieras cortarme me dices, un minuto. Pues bueno, os cuento esto y... O no sé si eso, o deciros unas cosas de química. Bueno, bueno, al final lo que os he dicho, equipos, yo soy partidario de esto. En química. Bueno, pues química en sí misma es una ciencia que se distingue claramente porque es capaz de crear. Es capaz de crear moléculas nuevas. Entonces, en química, en sí misma, qué cosas tenemos que hacer y tenemos que progresar. Si queremos hacer moléculas nuevas, si queremos hacer nuevos materiales, y me referiré un momento a eso, tenemos que entender los mecanismos de reacción. Cómo suceden a nivel molecular y cómo suceden a nivel molecular necesitamos técnicas en donde podamos ver, entre comillas, las moléculas en acción. Que podamos modelar las moléculas en acción. Que podamos dirigir las reacciones hacia el producto deseado. Que lleguemos a tener un reconocimiento molecular en la química. Esto en cuanto a sí misma y más temas. Pero después la química es transversal. Y la química la tenemos para materiales, la tenemos para biología, la tenemos para alimentos. En todas estas partes transversales de nuevo equipos pluridisciplinares. Y termino diciéndoos que si nuestra obligación primera es generar ciencia, nuestra obligación segunda es transferir esa ciencia a la sociedad. Mediante conocimiento y si es posible, tratando de solucionar problemas que existen en nuestra sociedad. Ya está. La verdad que prácticamente has contestado a casi todas las preguntas que tenía para todos. Pero bueno, cogiendo un poco el hilo en este incremento de las tecnologías cada vez más avanzadas que determina la configuración de los equipos, me dirijo ahora a María. En esta labor de promoción de la ciencia, en este contexto, ¿cuál es desde tu punto de vista o cuál va a ser la evolución en los distintos sistemas de la investigación y en particular en el campo que tienes más experiencia que son las universidades? Muchas gracias. Bueno, como tú bien has dicho, Avelino me lo ha dejado muy fácil porque ya lo he contestado todo. Así que yo voy a tratar solo de ir justo un poquito a rematar lo que él ha dicho estando absolutamente de acuerdo porque, bueno, no será porque lo hemos hablado pero estamos al 100% de acuerdo. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que yo no sé nada de todo esto y que yo no tengo la bola de cristal, por supuesto, y que sé poco y de lo poco que sé es algo de química, algo de ciencia de materiales y algo del campo de la salud. Pero, si, cuando Rosa me llamó y me dijo que quería hacer esto, bueno, pensé y desde luego yo no voy a estar pero mis nietos iban a estar y entonces sí me interesa que esto funcione. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y, bueno, de acuerdo con todo el discurso que tenía aquí pero qué es lo que ha dicho Avelino y, por tanto, lo paso, yo señalaría dos aspectos que creo que son importantes para conseguir eso que Avelino decía. Yo, desde luego, estoy al 100% con que los equipos tienen que ser multidisciplinares y que tenemos que ser capaces de hacer transferencia. Yo siempre digo que lo que hacemos tiene que llegar a la cama del enfermo si no poco hacemos y esos dos aspectos pueden sonar raros, ¿no? Pero son recursos, por supuesto, recursos humanos y recursos económicos del sector público. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque, viendo lo que hay ahora y viendo lo que desearía que hubiera en el siglo XXII, pues lo primero que veo es que en el PIB que tenemos ahora, que estamos en el 1.3, 1.4, pues sería bueno que estuviéramos como los países más desarrollados, al menos en Europa, pues vamos, en torno al 2. Nos haría falta cinco años de subir pues un 0.10, un 0.15 para luego en el 2030 pues dar otro impulso. Bueno, eso sería lo primero, tener más recursos. Pero esos recursos, ¿dónde los invertiría yo? Y entonces ahí, reflexionando eso, yo pienso, bueno, desde luego en la situación que tenemos ahora, esos recursos primero a recursos humanos, sin duda alguna. Y recuerdo que ya hace unos años, hablando con unos premios Nobel, decían, formen, nos decían a un grupo de españoles, formen ustedes primero a sus investigadores y cuando ya lo tengan, cómprenles la infraestructura para que en su país lo hagan. No lo hagan al revés porque si no, no les va a funcionar. Y en este país hemos ido perdiendo muchísima capacidad con recursos humanos. El que a los 40 años un titular del consejo o un titular de universidad es cuando puede aspirar a estabilizarse, a mí me parece que eso va en contra de todo avance científico de un país, tanto en la universidad como en el consejo. O sea, que eso hay que cambiarlo. Y entonces, el impulso para que en el siglo XXII funcione de otra manera, eso es lo primero que yo cambiaría. La primera situación. Y además tenemos jóvenes muy bien formados, no estabilizados, pero muy bien formados. Quiero decir que sí que estamos haciendo caso a esos premios Nobel. Pero yo, desde luego, los recursos ahora, mientras no haya más, si es que va a haber más, los dedicaría al recurso humano. Porque es donde hace más falta. Mucho antes que las infraestructuras científicas por buenas y necesarias que sean. Que además en grupos interdisciplinares siempre se pueden conseguir de una u otra forma. Esa es la primera cosa que en la reflexión veo. Y luego en la reflexión de las universidades, que es lo que a mí me toca, pues otra de las cosas que yo veo es que el sistema de selección de profesorado tiene que cambiar y la relación del profesor con el alumno tiene que cambiar. Tienen que olvidarse ya esas clases magistrales. Hay que ir a motivar al alumno y hacerle resolver casos y a meterle en el mundo de la ciencia. No sigamos haciendo de la universidad un instituto un poquito más alto. No, es otra cosa. Y eso también lo quisiera para el siglo XXII. Y por supuesto la selección del profesorado. Porque, como bien sabéis, muchos premios nobles no hubieran conseguido una plaza aquí ni siquiera de ayudante. O sea, que realmente hay que cambiar también eso. Por tanto, eso es como yo veo lo que deberíamos, lo que yo pediría que se cambiara para llegar a un siglo XXII como el que Abelino estaba diciendo hace un momento. Y, bueno, en cuanto a los recursos pues es verdad que lo decimos siempre. Es verdad que, bueno, ahora estamos en época de elecciones pero no sé yo si eso cambiará o no. Pero a mí sí me gustaría terminar para no alargarlo mucho diciendo que la ciencia ni es un lujo ni es un gasto. Es una inversión. Y si lo miramos de esa manera yo creo que con ayuda de todos conseguiremos llegar a un siglo XXII que estemos al nivel que todos deseamos. Muchas gracias. 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 Me dirigiré ahora a Mateo entrando en todas las cuestiones que se han ido planteando hasta ahora. Parece que entonces estos retos o cabe pensar que estos retos que abordará el próximo siglo sí que van a ser cambios realmente importantes para nuestra sociedad con implicaciones realmente importantes. Cabe preguntarse por tanto cuál piensas o cómo ves esta evolución o mejor dicho revolución en la que estamos inmersos cómo puede afectar tanto desde el punto de vista científico como tecnológico realmente a la sociedad del siglo XXI. Yo después de Abelino y María lo que se me ocurre es decir paso palabra. Me paso a la siguiente. Pero no, primero agradecerte que hayas tenido esta idea porque creo que el CSIC es un sitio donde todos los españoles podemos venir a hablar de ciencia nuestra obligación para los científicos y este no se me ocurre mejor sitio que este para tener reuniones como esta o sea que muchas gracias. Yo creí que lo que me dijisteis por internet que tenía que hablar de mi libro de los computadores y tal pero ahora me ha hecho otra pregunta que no la había recibido pero bueno hay muchos retos Ah vale hay muchos retos por ejemplo habrá computadores cuánticos conoceremos mejor el cerebro habrá reactores de fusión se editará el genoma y se harán cualquier cambio y hay muchos más si no va a internet de muchos retos en todos los campos para atacar esos retos necesitamos como se ha dicho yo creo que necesitamos ideas pero necesitamos sobre todo instrumentos sin Galileo Galilei lo de ayer no hubiera sido posible sin el microscopio pues mi paisano Ramón y Cajal y sin las técnicas de tintado no habría hecho sus descubrimientos necesitamos instrumentos que aceleren la teoría que sirvan para ayudar a crear nuevas ideas o para comprobar ideas que hemos tenido y cuál es el instrumento de profesor general que más ayuda a todo eso a la ciencia y la ingeniería pues se llaman computadores sin computadores no vamos a ningún lado sin otras muchas cosas tampoco muchos de los temas que ha sacado Abelino que podría hablar con él estos problemas que tiene parecer con el lenguaje natural de ir a muchos artículos y tal es verdad pero se ha avanzado muchísimo sin estos instrumentos realmente yo creo que no podríamos hacer nada y mira los computadores también se ha dicho que hay una idea un señor se llamaba Bull tuvo una idea del álgebra de Bull la metió en unos cajones y estuvo 150 años algunos creían que leyendo aquellos podrían ir en el cielo hubo otra persona que permitió que hubiera válvulas pero hasta que no salió el transistor en el año 47 la informática no se movió en el año 47 en el laboratorio se construye el primer transistor y luego sobre todo los físicos lo que han hecho es reducir tremendamente el tamaño aumentar la velocidad reducir el costo en una velocidad que todavía tardaremos 8 o 10 años a parar estamos en tecnología construyendo computadores en tecnología de 12 nanómetros 7 ya estamos el procesador que estamos diseñando en Barcelona para un supercomputador ya usa 7 los teléfonos están en 5 quizá 3 y ahí nos plantaremos sin el transistor sin las ideas de Bull equipo multidisciplinar y si una persona que es a la que le doy yo la mayor parte del crédito que se llamaba Claude Shannon mucho antes que Alan Turing pues no tendríamos las máquinas que tendríamos ahora máquinas que en 70 años la velocidad se ha multiplicado por 10 elevado a 17 es decir ahora los computadores los supercomputadores que son los computadores más rápidos del mundo estamos poniendo 10 millones de procesadores trabajando conjuntamente eso es 10 elevado a 7 pero el otro 10 elevado a 10 es el aumento de velocidad 10 elevado a 10 que en 70 años ha experimentado un solo procesador y todavía nos planteamos hacer procesadores con la tecnología actual con supercomputadores que sean mil veces más rápidos al mismo tiempo un poco después en el 53 se descubre la doble hélice ¿verdad? y lo que hablamos de la tecnología durante muchos años no se ha podido utilizar eso prácticamente para nada porque no había tecnología para secuenciar el ADN en el año 2000 no se había secuenciado ni el ADN de una persona y ahora a un costo de mil millones de euros los americanos y ahora se puede secuenciar lo que consideran importante los científicos en 8 o 10 horas por menos de mil euros es la tecnología lo que ha permitido eso ¿de acuerdo? tres años más tarde cuatro empezaban algunos locos a hablar de la inteligencia artificial de que en el futuro se podrían diseñar programas decían que tendrían el comportamiento humano o alguna vez lo superarían pues estas teorías también han estado en el cajón han estado en el armario durante mucho tiempo hasta que la tecnología que se denomina supercomputadores la tecnología que se llama computadores de altas prestaciones la generación de datos ha permitido sacar estas tecnologías del armario y veis lo que ha pasado ¿no? es increíble como reconocen imágenes traducen en fin mire yo recuerdo que organizé la primera partida en el año 95 de ajedrez en Barcelona a los dos años ganaba a Casparó ¿no? y entonces fijaros que lo que se ha hablado aquí lo importante es que para atacar los problemas que tenemos del futuro se necesitan muchas diferentes tecnologías con muchos equipos multidisciplinarios el centro que dirijo hay 650 personas tenemos gente de 30 carreras el centro de supercomputación y lógicamente los proyectos fuertes están trabajando mucha gente pero fijaros la relación que existe os he dicho algunos ejemplos que yo no creo que se avance mucho todavía en el cerebro sí que se han hecho redes neuronales que sin saber cómo funcionan y las vamos a poner en los coches autónomos no sabemos cuándo aprenden pero vamos a dejar que nos lleven sí que sabemos no pasa nada que reconozcan imágenes bueno increíble ¿no? traducción o algo y cosas de estas ¿no? pero como un ejemplo de la confluencia de tecnologías intentando atacar el reto del editado del genoma os voy a poner el ejemplo de las de las chinas gemelas ¿verdad? basado en un invento de un profesor español en Mójica que por cierto era uno con dos o tres es un contraejemplo de lo que tú dices pero bueno Ramón y Cajal también era uno con dos o tres seguramente solo porque con la mujer no hablaba mucho entonces bueno hay muchos tipos de equipos yo creo en la ciencia multidisciplinar pues resulta que hicieron una cosa que a todos nos ha parecido tremendo ¿no? no van a tener cortan tal y esas chicas no van a tener sida pero lo que no saben es el conjunto de enfermedades que pueden tener porque nadie ha estudiado la influencia que tiene el haber hecho eso en otras enfermedades para hacer eso se necesita muchísima computación y muchísima inteligencia artificial se necesita por ejemplo si sabéis la competición esa que hay CAS pues ahora pues igual que Google gana en todo pues ha ganado en esa competición de predecir cómo se pliegan las proteínas con lo cual es un avance tremendo para estudiar realmente la relación que tienen los diferentes genes para que cuando tengamos ese conocimiento se decida a nivel ético si se hacen las cosas o no este es un ejemplo que yo creo a mí la tecnología que más miedo me da es esta que en malas manos puede producir entonces los computadores como digo pues han sido una herramienta al servicio de mucha gente todos usan computadores todos usamos todavía tenemos tiempo durante 15-20 años para con la tecnología actual la del silicio la que en mi tierra hay mucho en los Monegros Monegros Institute of Technology en Faragoza pues podemos continuar vamos a hacer procesadores específicos vamos a hacer procesadores neuromórficos para que la arquitectura se adapte mejor a ayudar al conocimiento del cerebro vamos a hacer procesadores cuánticos que van a ser aceleradores de los supercomputadores y eso nos va a permitir seguir avanzando durante muchos años todavía en la capacidad en las prestaciones que van a tener los computadores ¿para qué? para que gente como Avelino y otros muchos puedan utilizarlo y las ideas brillantes que tengan pues pasen de las musas al teatro en horas 24 y ahí estamos y ahí en España pues podemos decir sinceramente yo no tengo abuela ya que tenemos el mejor centro de supercomputación de Europa yo con María hablaría de que sin infraestructuras la gente piensa peor lo que hay que hacer es poner las infraestructuras correctas que no sea perder dinero y que realmente se utilicen y parafraseando a Avelino y si la paga la transferencia de tecnología como es el caso del Barzona Supercomputing Center pues mejor muchas gracias muchas gracias entramos en el ecuador del debate y aprovechando la mención de Mateo el genoma como reto viene muy bien para pasar a girarme a la izquierda a Pérez en concreto analizando también o sabiendo que un punto importante siempre lo ha sido y seguirá siendo de discusión es el de la ética en la ciencia y desde tu perspectiva y experiencia ¿cómo crees que vamos a preservar el papel de la ética en este contexto en esta revolución y qué papel o cómo va a interaccionar con la sociedad en sí mismo? Muchas gracias voy a seguir con Mateo y tomar una fecha que Mateo ha dicho que es 1947 ¿por qué 1947? porque en 1947 terminó el tribunal de Nuremberg y el tribunal de Nuremberg uno de ellos juzgó a una serie de médicos nazis que habían hecho experimentos con prisioneros y las conclusiones de este tribunal es el primer código bioético que existe la primera vez que alguien hace unas reglas de cómo tiene que trabajarse con experimentación en humanos lo hicieron unos militares que habían visto los desastres que habían dicho esta gente durante unos cuantos años ahí y el código Nuremberg dice unas cosas muy obvias que es oiga no haga usted un experimento con personas sin su consentimiento no haga usted un experimento con personas sin que se beneficie de este experimento en fin una serie de normas que son las bases de la actual digamos de lo que llamamos bioética por tanto yo creo que desde entonces desde el 47 hasta ahora por una parte hemos ido poniendo toda una serie de un entorno un marco que en algunos casos se convierte en ley en España tenemos pues una ley de investigación en biomedicina tenemos una ley de investigación con investigación animal tenemos sobre cómo se la liberación deliberada de organismos modificados genéticamente y desde luego por ejemplo desde el comité de bioética del CSIC uno de nuestros trabajos fue oiga la primera condición de un investigador público es cumplir con la ley y por tanto yo creo que sí que se hizo un trabajo interesante y con éxito de que la gente entienda que existe este marco pero evidentemente como ya hemos dicho la ciencia va yendo muy deprisa en algunos aspectos yo creo que en este momento por una parte nuestros datos que tenemos sobre genomas están explotando tengo que decirles que en la vida de un investigador puede pasar desde publicar la primera secuencia que se hace de DNA en de una planta en España por ejemplo que publicamos en 85 a la primera secuencia de un trozo de genoma en el 98 al primer genoma de una planta en el 2001 el primer genoma entero en el 2003 ahora en este momento nos estamos planteando secuenciar todas las especies que hay en una isla todas todos los animales todas las plantas todo lo que hay allí dentro y quizás después acabaremos teniendo la secuencia de todas las especies animales y vegetales que hay en la península ibérica evidentemente 60.000 quizás lo haremos no hay ninguna duda y la variabilidad que tiene esta y por tanto lo acabaremos teniendo entonces déjenme tomar un ejemplo que ya había indicado un poco Mateo que es con esta información que sabemos tratar al mismo tiempo aparecen desarrollos nuevos desarrollos técnicos que nos permiten modificar de forma precisa una parte de la geográfica que llamamos la edición geográfica bueno la gente se dirige a nosotros nos pregunta oiga primero que está usted haciendo y en segundo lugar como vamos a utilizarlo esto lo utilizamos nosotros vamos a acabar utilizando humanos claro que vamos a acabar utilizando humanos no de la barbaridad que ha hecho el chino este esto es una barbaridad absolutamente inaceptable pero sí que vamos a utilizarlo en qué condiciones vamos a utilizar por qué vamos a utilizar cómo va a utilizarse cuándo va a utilizarse por tanto la sociedad va a tener que tomar decisiones y se dirige a nosotros oiga infórmeme usted de lo que es esto pero también en animales los animales bueno nosotros los animales domésticos que tenemos son el producto de una presión selectiva que nuestra especie ha hecho sobre ellos y tenemos que considerar fíjense ustedes el perro esta variedad de perros algunos de ellos unos trastos pequeños ahí que no se aguantan vienen del lobo imagínense del lobo hemos construido este monstruo digamos entonces bueno con la edición genómica nos planteamos ese tema y en particular con animales nos planteamos también habrá que exterminar alguna especie porque por ejemplo aquí en la Berincho Ibérica tenemos estamos siendo invadidos por el mosquito tigre por ejemplo y el mosquito tigre no únicamente pica sino que más transmite enfermedades y por tanto y más con el cambio climático esto va a ser importante ¿vamos a exterminar el mosquito tigre en España? pues quizás sí quizás sí y hay tecnologías digamos aplicaciones de la edición genómica la llaman el Gene Drive en lo cual nos podemos habrá que hacerlo hay gente bueno es una pregunta que está sobre la mesa y sobre las plantas las plantas en este momento tenemos una gran discusión hay una ley que define lo que es un transgénico transgénico entonces la sanificación genómica hay una decisión de la corte de justicia europea sobre que sí que es un transgénico estamos discutiendo muchísimo si esto tiene sentido o no tiene sentido habrá que tomar decisiones habrá que tomar decisiones sobre todo esto y por tanto y aquí termino con otro con otro aspecto cuando se dirige a nosotros la gente fíjense ustedes cuando se hace una pregunta en quien confía usted más en que profesión confía usted más en la mayor parte de los países europeos incluyendo Europa en el primer ranking aparecemos siempre los científicos y los médicos y muy abajo los políticos y los periodistas pero arriba de todo aparecemos esto es algo un capital enorme que tenemos nosotros y que está basado en una credibilidad que nosotros tenemos que la sociedad tiene respecto esto es absolutamente esencial por ejemplo uno de los temas cuando se habla por ejemplo de relación con la industria que es esencial cuando se han hecho análisis más a fondo de esta relación de esta credibilidad de los científicos esta credibilidad la perdemos a partir del momento en que trabajamos con empresas la sociedad dice oiga ya no me fío usted porque usted depende de las empresas y por tanto igual usted ya aquí ya no tiene ya depende de esto por tanto aquí hay una discusión importante para nosotros una discusión francamente importante por tanto para esto por ejemplo pues nosotros hicimos en el CSIC un código de buenas prácticas que es un librito que supongo que lo hacen ustedes que hizo una serie de obviedades grandísimas lo que allí se dice hay que formar adecuadamente la gente hacer los experimentos correctamente evaluar correctamente la gente una serie de obviedades absolutas pero que no siempre se siguen que no siempre funcionan y aquí en este caso entonces es nuestra obligación reaccionar y nuestra obligación ocuparnos de estos temas y por tanto otro por ejemplo otro código que se ha hecho por ejemplo en Europa en Europa que financia la Unión Europea financia una cantidad importante de la investigación que hay pues también ha diseñado un código de buenas prácticas que también es un poco más sencillo porque tiene que aplicarse para muchas cosas pero claro fíjense si leen ustedes Nature la semana pasada leerán ustedes que la Universidad Duke de Estados Unidos ha tenido que devolver 160 millones de dólares al gobierno federal porque sus investigadores investigadores de la universidad habían hecho mal habían trabajado incorrectamente esto en Europa pasará pasará porque ahora tenemos nosotros ahora este código si hay casos hay casos de gente que trabaja de forma incorrecta cuando la Unión Europea va a decir oye si usted no es capaz de tener investigadores que trabajan correctamente devuélvemos usted el dinero por tanto estemos preparados a que esto va a ocurrir por tanto para terminar evidentemente no tiene sentido hacer una investigación que no sea siguiendo la forma que tiene sentido que se haga la investigación con unas normas adecuadas supongo que ahora hablaremos enseguida de cómo publicamos estamos en un mundo en que la forma como publicamos está cambiando la publicación es nuestro gran producto necesariamente es este pero este producto está cambiando y por tanto tenemos por ejemplo el CSIC debería ser muy activo en esta reflexión cómo queremos que sean cómo cómo vamos nosotros a reaccionar delante de este nuevo tipo de publicaciones abiertas de este tipo de publicaciones o también por ejemplo como evaluamos estamos la forma como nosotros evaluamos los proyectos o las personas tiene un efecto muy grande sobre la presión que tiene sobre las personas y por tanto estamos utilizando correctamente las herramientas que existen que son interesantes de índices y ese tipo de cosas las estamos utilizando correctamente quizá el CSIC se debería plantear firmar la declaración DORA en la cual se dice que no vamos a utilizar ningún baremo ni vamos a utilizar ningún índice mecánico para evaluar a la gente porque esto lleva a todo este tipo y como definimos las prioridades como definimos las prioridades de investigación como utilizamos correctamente todos los grupos por tanto yo creo que sin una conciencia sin introducir esta conciencia dentro de nuestro trabajo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido intrínsecamente y no tiene ningún sentido a la hora de hablar con la sociedad y demostrar que hacemos nuestro trabajo correctamente creo que estamos todos de acuerdo de las reflexiones que nos ha hecho Pérez la gran repercusión que tiene la ética y me dijo ahora a Mercedes abordando en este punto otra rama de la ciencia desde un carácter o un punto de vista más general como son las humanidades que es tu campo realmente también se van a transformar en este avenir como ves el futuro y si también piensas que puede tener las humanidades en sí misma y las investigaciones en el campo un papel clave en esta evolución de todos los que estamos aquí las humanidades es la única ciencia que no es experimental por más que tenga metodologías muy acentradas y plantee hipótesis y tenga un sistema de pruebas y de evidencias no son ciencias experimentales ninguna de ellas y por lo tanto no podemos establecer reglas y no podemos establecer predicciones una vez dicho eso y algunos de ustedes pensarán hay mucha gente que lo piensa que las humanidades no son ciencias yo estaba aquí sentadita leyendo una cosa de Adam Smith que dice la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición si eso es una definición de ciencia las humanidades son especialmente importantes desde ese punto de vista yo quiero aquí decir que tal y como están las cosas en este momento no solo en el CSIC sino en el ámbito español en general las humanidades tienen que hacer frente a aspectos en el que todavía están débiles una es la internalización y la globalización de sus temas la otra es la transdisciplinaridad no solo disciplinas distintas disciplinas de humanidades entre sí sino con otras ciencias y la otra es la transferencia de conocimientos y sobre todo la comunicación existen muy diferentes ciencias humanas si vamos a los parámetros generales españoles y para que me sirvan ya para ilustrar lo que voy a decir las que tienen los rankings más altos son probablemente la lingüística y la arqueología y yo creo que lo son porque son los aspectos que están más internacionalizados porque son menos locales porque son transdisciplinares a menudo la lingüística tiene que ver con la neurociencia la arqueología en los últimos años trabaja con paleobotánica o ciencias forenses y se siente menos limitada por algo que en este país y en otros es muy malo para las humanidades que es las delimitaciones del Estado-Nación y la presión ideológica del contexto político esto hace que probablemente la historia según los sexenios el índice de Anecas sea la que esté más floja estoy haciendo unos ruidos es también la ciencia que está menos internacionalizada los historiadores españoles en su gran mayoría solo hacen historia de España y manejan el lenguaje como un instrumento de trabajo por lo cual su uso del inglés es escaso y problemático creo que con eso hay que terminar es decir hay que buscar la transdisciplinaridad hay que buscar un verdadero una verdadera participación activa en el debate y en el diálogo con las humanidades de otras partes del mundo hay que establecer el diálogo y el debate con otras disciplinas y si no las humanidades desaparecerán pero también creo especialmente importante como asignatura pendiente la comunicación que voy ahora pero hago el inciso de que el medio académico de humanidades es muy conservador escuchando a los que me han precedido me pregunto si solo el medio académico de humanidades escuchando a María por ejemplo creo que una algo muy gordo que nos está frenando mucho y que nos obliga a un doble discurso y a una doble moral es la manera de la que seleccionamos al personal joven que entra en nuestros organismos o que se promociona y la manera en la que se delimitan las parcelas de poder científico también hace que las disciplinas tengan unas fronteras artificiales porque en cierto modo se convierten en campos en parcelas de poder en manos de unos catedráticos o profesores destacados que intentan colocar allí sus fichas hasta que no tengamos realmente una convicción real de que eso nos está perjudicando científica e institucionalmente las cosas no van a variar y tampoco van a variar a menos que tengamos la convicción absoluta de la necesidad el tema de la comunicación y de la transferencia de nuestros conocimientos creo que esto es importante especialmente en humanidades y que su visualización es urgente y debería ser apoyada por distintas instituciones pero claro hay otros agentes sociales que entran en juego y les pongo solo un ejemplo no sé si habrán visto ustedes en televisión una serie que pusieron hace algún tiempo que se llamaba Civilizaciones llevada por una catedrática de Cambridge de estudios clásicos que se llama Mary Bird esta señora ha hecho un librito un libro no sé por qué digo librito no es muy grande por eso lo digo que se llama así Civilizaciones que lo venden en este momento en todas las librerías de Madrid incluida la estación de la B es un libro sensacional es un libro sensacional está hecho según los capítulos de la serie de la BBC tiene una ilustración y una reflexión sobre esa ilustración que según Mary Bird ilustra un periodo histórico una manera de ver de sentir o de ejercer el poder es al mismo tiempo extraordinariamente sofisticado es decir no es simple y al mismo tiempo tremendamente sencillo de comprender pero claro tiene que haber una BBC tiene que haber una BBC que hable con Mary Bird y tiene que haber una Mary Bird a la que sus colegas no desdeñen porque sale en la tele pero lo hablo en el campo que conozco pero es urgente es urgente que intentemos promocionar este tipo de cosas que salgamos adelante con proyectos que salgan de nosotros y que las instituciones nos proporcionen los contactos en los medios o algo que permita que estas cosas pasen porque si pasaran estoy segura que existiría el público interesado en ello y que además a lo mejor podríamos instilar algún antídoto contra el veneno del entusiasmo y de la superstición y del nacionalismo muchísimas gracias bueno pasamos al último excusamos a Pérez que ha tenido que salir porque tenía otro compromiso a esta hora y en esta última fase Yolanda muchas gracias por estar aquí ya hemos avanzado muchos factores yo creo que estamos disfrutando todos mucho espero que sea así la pregunta que queremos formularte es en relación a la perspectiva en torno a los objetivos de desarrollo sostenible que bueno para el próximo siglo esperamos que ya estén o haberlos logrado o incluso haber superado la mayoría o todos ellos pero cuál va a ser en este camino en este recorrido la interacción con la industria que es tu campo la ciencia y la industria muchas gracias lo primero por haberme invitado en este panel de científicos tan industrias bueno Rosa me pidió que diera un poco la visión de la industria en esto y como tú decías al principio Vitoria cuando dices bueno qué va a pasar en el siglo XXII es súper fácil porque digamos lo que digamos no vamos a saber si nos vamos a equivocar bueno respecto de los objetivos de desarrollo sostenible como sabéis los objetivos están puestos con un horizonte de 2030 entre el 2030 y el siglo XXII todavía nos van a quedar 70 años más para dos cosas uno para intentar conseguir aquello que no hayamos conseguido en 2030 que puede ser una parte importante pero también podemos aprovechar ese tiempo para evolucionar más o estropearlo del todo o sea no va a haber probablemente un término medio de los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que el más importante por lo menos desde mi punto de vista y que está en línea con todo lo que fuisteis aportando a cada uno de vosotros es el último es el objetivo 17 el de las alianzas estratégicas porque solamente si somos capaces de ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo entre todos vamos a poder conseguir un horizonte de futuro mejor es decir vamos a conseguir que nos vaya bien porque nos puede ir fatal podemos utilizar los avances tecnológicos mal podemos no tener en cuenta la ética podemos desarrollar especies peligrosísimas podemos matarnos a todos gracias a la tecnología que vamos a desarrollar y lo único que nos puede salvar de eso es que tengamos consensos por parte de los estados de las empresas de los particulares que nos hagan mantenernos dentro de lo que puede ser de interés para todos ¿qué resultará clave para esos escenarios? yo creo que dos cosas lo primero es que sepamos adaptarnos y para saber adaptarnos es muy importante lo que comentaba ahora mismo Mercedes y es que eliminemos de alguna forma los extremos los radicalismos el nacionalismo contra el antinacionalismo el que come carne contra el vegano el que hace mucho deporte contra el que no lo hace o sea cualquier radicalización nos va a llevar a un horizonte peor que ver las cosas desde un punto de vista más global y que es la segunda cosa que también nos va a influir muchísimo y es cómo van a funcionar los políticos y lo que tenemos que hacer es intentar disminuir ese gap entre política y conocimiento comentaba Abelino al principio que le iba muy bien a China a China le va muy bien porque los que mandan en China son técnicos entonces lo que ha colocado China en los principales niveles de decisión ha sido ingenieros o científicos es decir gente que entiende qué es lo que va a pasar en un futuro próximo porque si no entiendes lo que va a pasar es muy difícil que hagas planes que te permitan adaptarte con lo cual no vas a poder vivir en ese nuevo entorno que va a ser completamente diferente al que tú estás acostumbrado a vivir ahora respecto de las empresas y la ciencia yo el otro día hablaba con un con un centro de investigación que nos estaban presentando un plan para los próximos cinco años con cómo iban a funcionar y demás y yo les dije os estáis quedando cortos o sea un centro de investigación tiene que ir siempre por delante entonces no puede ser que nosotros desde la empresa veamos que somos nosotros los que vamos más rápido me refiero a cambios no me refiero a investigaciones los que estamos cambiando más rápido que un centro es que no puede ser porque el centro precisamente tiene que ir a la vanguardia de eso es el que tiene que experimentar con las nuevas cosas con las nuevas formas de organizarse con las nuevas formas de gestionar los proyectos no puede ser que un centro nos esté contando a las empresas que va a intentar hacer un proyecto transversal en el próximo año pero que me estás contando si nosotros ya estamos haciendo proyectos transversales desde hace cuatro años y estamos gestionando la empresa de una forma completamente diferente entonces en ese sentido yo creo que la ciencia tiene que gestionarse un poco más como las empresas en ese sentido el ser más ágiles y teniendo en cuenta también que probablemente en el horizonte que estamos hablando las empresas van a ser muy diferentes porque ya no vamos a tener las empresas que tenemos ahora las empresas de ahora son propietarias de activos son propietarias de medios de producción probablemente las empresas que vamos a tener en el siglo XXII lo que van a ser es propietarias de ideas que son cosas completamente diferentes porque los medios de producción ya no van a tener valor hoy en realidad internet no es de nadie nosotros lo que hacemos es trabajar sobre internet pues probablemente en el siglo XXII los medios de producción ya no sean de nadie nosotros lo que haremos es trabajar sobre unos medios de producción y desarrollar ideas y esas ideas agrupadas formarán parte de las empresas en ese sentido decía María que necesitaba la ciencia más recursos bueno los recursos van a venir yo creo que precisamente de esa digitalización de la economía en la medida en la que tú no necesites perder tiempo en ocuparte en desarrollar medios de producción lo que vas a poder es utilizar todos tus recursos en pensar y todo lo que vas a pensar lo vas a poder después convertir en algo que te va a dar negocio respecto de de los medios de producción también decía Mateo que que es fundamental lo de tener los ordenadores ¿no? alguien me dijo hace muy poco olvídate de aprender inglés o chino déjalo eso da igual vas a tener un implante en algún sitio de tu cabeza que te va a hacer la traducción simultánea a cualquier idioma lo que tienes que hacer es aprender a hablar con las máquinas porque las máquinas son las que van a estar detrás es más probablemente formen hasta parte de ti porque van a ir tan rápido van a ser capaces de pensar tan rápido y desarrollarse tan rápido que nosotros no vamos a ser capaces de ir a su ritmo entonces tendremos que ir en paralelo haciendo otras cosas y ya solo por dar un matiz de de la energía la energía yo creo que que vamos a tener resuelto el tema de la energía en el siglo XXII porque yo confío mucho en cómo están avanzando los materiales o sea el tema de la energía va a ser un problema de materiales de cómo se van a desarrollar los materiales y hacia dónde van a ir en ese horizonte del siglo XXII vamos a tener edificios que produzcan la energía para su propio consumo hoy estamos hablando de edificios de cerca de cero consumo lo que vamos a tener después son edificios que van a producir su propia energía pues porque tendrán sus paneles solares en las ventanas aprovecharán la energía de las personas que está dentro también las personas vamos a tener la producción de energía que vamos a necesitar probablemente a través de la ropa o de los complementos ya están desarrollados muchos materiales que son capaces de hacer esas cosas y la energía que vamos a necesitar para las máquinas o para los computadores pues probablemente venga a lo mejor de alguna evolución de la energía nuclear evidentemente las renovables van a mejorar va a haber almacenamiento yo no tengo ninguna duda de que en el siglo XXII la energía no va a ser un problema vamos a tener otros problemas que va a ser cómo lidiar con todos esos avances tecnológicos cómo vamos a ser capaces de tener un empleo diferente porque no va a ser a través de grandes corporaciones seguramente sea un empleo propio o un autoempleo basado en unos medios de producción como comentaba antes que no van a ser de nadie no sé es apasionante lo que se abre de cara al siglo próximo la pena es que no lo vamos a poder ver pero también hablaba Pérez antes de que se fuera de que la ciencia iba muy deprisa y a lo mejor pues es que vamos tan deprisa que vamos a tener nuevas especies vamos a tener inteligencias artificiales conscientes de sí mismas que nos van a reclamar los derechos sobre las cosas que desarrollen lo cual será estupendo porque a partir de ese momento les podremos cobrar impuestos y entonces tendremos más ingresos para la ciencia bueno nada más un par de pinceladas espero que haya sido de su interés gracias pues muchas gracias de nuevo a todos por las contribuciones tan interesantes y tener la capacidad de trasladarnos a ese a ese momento con encontrar las aportaciones creo que ha habido bastantes preguntas o por lo menos me ha parecido que se recogían son muchas lo cual es muy bueno y voy a intentar dirigirlas vienen ya dirigidas veo empiezo por una que viene para ti Abelino y pregunta conociendo el clúster de biotecnología y biocomputación en su comunidad cree que España tiene la capacidad para liderar la investigación en este ámbito y si te hago dos me dices ¿podrá construirse una industria económica potente en la comunidad valenciana? Muchas gracias muchas gracias por la pregunta la siguiente por favor vamos a ver yo tendría que conocer en ese campo cuál es en todo el mundo la competencia que existe para poder comparar la que tenemos allí lo que sí que está claro es que si se ponen los medios y después se planifica algo que no hemos dicho antes es fundamental planificar y planificar a más largo a más largo tiempo bueno pues podemos esperar tener resultados si al final va a ser competitiva en el ranking va a estar medalla de oro bronce o plata no lo sé tenemos otra también para ti ¿qué podemos incorporar de la experiencia exitosa de China? ¿es exportable su éxito? sí yo creo que hay aspectos que sí por ejemplo planificación es cierto que la economía de China está planificado también por el sistema político que tienen pero la han planificado la han planificado desde el punto de vista de la investigación los proyectos de la investigación y los programas que tiene el gobierno no son cada año y cada año van renovando ni cambian cada cinco años o cada tres años son a largo plazo son a largo plazo y además planificado como yo intentaba decir antes desde el punto de vista de los objetivos que se quieren conseguir y por tanto qué medios materiales y medios humanos se necesitan y lo ponen entonces aquí sí que nos podríamos aproximar planifiquemos vayamos a lo que hemos dicho muchas veces ¿no? a un pacto por la ciencia que no dependa de quien esté en el poder sino que nos marquemos objetivos a medio y largo plazo y después pongamos los medios y ya está y eso sí lo podemos aprender de ellos fácilmente quizás habría que tener su presidente el pacto por la ciencia para otro debate podría ser buena idea muchas gracias Mateo María Marita estaba para ti ¿seguirá habiendo universidades presenciales o pasarán a ser un estudio en casa teleuniversidad como el teletrabajo? yo no lo sé tampoco ya os he dicho que no tengo la bola de cristal pero yo creo que sí que serán presenciales pese a que hay universidades no presenciales que están funcionando muy bien y en España tenemos algún ejemplo o sea que yo creo que que seguirán siendo presenciales o por lo menos a mí me gustaría que fueran presenciales en la idea de lo que he intentado explicar de lo que yo creo que es la debería de ser la universidad y tiene que haber ahí un contacto con el profesor que esté motivando que esté facilitando el que los estudiantes tengan ideas que puedan llevar a la práctica con su ayuda o con su dirección y con su supervisión y eso aunque es verdad que muchos aspectos se podrán hacer a la distancia hay otros que yo creo que una universidad presencial sería bueno y en cuanto a lo lo que decía antes de de la falta de personal claro ahí va relacionado si tienes una no presencial seguramente no tendrías necesidad de tanto pero fijaros que es que en España estamos en cuanto a investigación y ahí me refiero me da igual que sea consejo que universidad el número de investigadores por mil habitantes estamos muy por debajo de cualquier país desarrollado y bastante por debajo de los medios o sea que estamos muy mal por eso te decía yo el tema de recursos que es importante porque lo hemos dejado paralizado por eso durante muchos años y eso ha ido en decremento y eso es una cosa que hay que arreglar y en esas universidades del futuro tenemos que preparar gente que sean capaces de llevar a cabo sea presencial o no presencial a gente que sea capaz de llevar a buen término lo que se espera de una universidad para Mateo hay varias cuestiones empezaré por la que se refiere al proyecto del cerebro humano ¿será posible reproducir insílico el cerebro? era una pregunta que venía para Mateo podía ser también para Pérez pero bueno para Mateo me dejas un poco comentar lo de China también yo ayer estuve en un programa en la radio que se llama Gente Despierta y hablé un poco de ese tema y me había basado en un artículo que salió en la vanguardia el domingo del Xavier Ferran que pone China exponencial y donde se ve lo que ha dicho Abelino por ejemplo allí cada año salen un millón de ingenieros y lo fundamental ya es la planificación pero un tema que ha salido relacionado con la universidad allí no llega cualquier diputado los que están a nivel alto han sufrido unos filtros que aquí ya me gustaría en nuestra querida España que ya se aplicaran esos filtros y claro cuando tienes gente los políticos del Congreso que no hablan de ciencia que no planifican pues claro eso se traduce en que estamos donde estamos ¿de acuerdo? entonces yo os recomendaría que leyerais ese artículo porque habla de la inteligencia artificial habla de cómo planifican hablan de China exponencial ¿de acuerdo? eso es fundamental cuanto al cerebro yo no soy experto en esto pero sí que se hacen o sea un avión para volar no sigue la técnica de los pájaros ¿verdad? pues todo el tema que tenemos de redes neuronales para reconocer imágenes o traducir como se decía aquí de un idioma a otro o tal se está haciendo pensando que el cerebro lo hace así pero no lo hace así ¿de acuerdo? entonces hay un proyecto como sabéis en el que estamos nosotros el brain el human brain que está liderado por un investigador de la Politécnica de Madrid una parte importante y los avances yo diría que son muy muy pocos a nivel en silicio está todo el transhumanismo todas esas cosas que a mí no me gustan mucho porque no me gusta hacer volar palomas que dicen los catalanes sino cosas más reales como ingeniero estamos muy lejos estamos muy lejos de eso lo que sí está claro es que a nivel de hardware tenemos máquinas que siguen la estructura del cerebro neuronas y muchas conexiones y tal pero como no sabemos cómo funciona una neurona esas máquinas no podemos hacer que hagan como el cerebro ¿de acuerdo? avance muy lento es uno de los grandes retos que hay uno de los grandes retos que hay llega también otra pregunta y va dirigida para Mateo y para Pérez ¿sería el desarrollo de la supercomputación un requisito indispensable para el desarrollo científico quizá el más importante y clave debido a los problemas éticos que puedan surgir y que todavía no somos conscientes? pues yo es que sabéis cuando estudiaba aquí en Madrid jugábamos los estudiantes cuando hice teleco aquí acabé en el 74 y decíamos inteligencia militar y jugábamos pero eso es imposible ¿no? inteligencia militar y luego sale yo creo que sí que los militares ahora son muy inteligentes han avanzado mucho y os puedo decir que usan computadores y tal estamos en proyectos con ellos buenísimos ¿no? luego vino inteligencia artificial es un simorón ¿no? yo creo fíjate lo que te digo que la inteligencia artificial y la ética son incompatibles por el momento porque avanza tanto que no sé si serán compatibles en algún momento ahora somos esclavos sin haber habido ninguna batalla eso de que internet no es de nadie ya me gustaría que no fuera de nadie son de los que nos tienen esclavizados porque nos saben lo que estamos aquí hablando saben dónde venimos dónde vamos y tal necesitamos realmente comités de ética como lo que decía Pera pero a nivel de inteligencia artificial es un problemón ¿eh? está avanzando esto tanto que realmente va a ser muy difícil que haya leyes a mí me gustaría fijaros que burrada que gente como los dueños de Google Facebook yo no uso Facebook yo no uso Twitter ¿eh? algún día tuvieran problemas graves con la justicia porque están haciendo cosas que son legales porque las leyes no han avanzado pero son totalmente no éticas no sé si lo decís en esto ya en esta misma línea prácticamente has contestado pero bueno ahondamos más es éticamente aceptable que robots inteligentes pasen a controlar a los humanos o que integren como equivalentes a los humanos a los seres humanos sabes de nuevo yo no entiendo esas cosas pero soy una persona que toca suelo a mí no me da miedo la tecnología la única que me da miedo es la de editar editar genoma es así porque esa la puede utilizar cualquiera en países que hablamos y hacer monos con siete patas o tal los robots han avanzado mucho cuando se habla de que vamos a hacer máquinas más inteligentes que los humanos más inteligentes que hace tiempo que ya las tenemos haciendo operaciones son mucho más rápidas que nosotros ahora las hemos especializado en algunas cosas y hemos resuelto lo fácil jugar al ajedrez ahora es un juego de tontos ¿vale? antes era un juego de inteligentes pero eso es fácil jugar algo pero que una máquina tenga sentido común lo veremos que podamos hacer máquinas que vayan contra nosotros primero no querremos pero yo no le tengo miedo a eso no le tengo miedo más bien veo yo la parte positiva de la tecnología yo que estuve estudiando siete años interno cuando decían los curas pues Jesucristo que decía los ciegos verán los cojos andarán tal la tecnología está permitiendo eso pero eso de ir a la eternidad sin morirte creo que no será posible ¿sabes? pero cuando decimos no veremos dentro de ¿cuántos años? 100 ¿no? hay gente que dice que sí y están ganando mucho dinero cuando lo dicen porque es lo que quieren ellos que oigamos para pagar una entrada y decir ah pues si vamos a vivir mil años ¿para qué queremos vivir mil años? hay mucho truco en la tecnología la tecnología avanza mucho pero creo que la tenemos controlada diría desde luego esta pregunta podría ser para cualquiera pero quizá Mercedes ¿qué medidas creéis convenientes o necesarias para fomentar la multidisciplinaridad en una institución como el CSIC tan organizada en institutos temáticos? yo creo que la organización en institutos temáticos es un problema lo ha sido en Humanidades se intentó solventar y no fue posible pero el CSIC tiene unos planes de actuación y tiene unas plataformas que fomentar y toda una serie de medidas en las que puede fomentar proyectos y líneas de investigación multidisciplinares desde luego que sí también para ti no crees no creemos que es necesario un mayor acercamiento de la actividad científica a la sociedad no sólo de manera aplicable sino desde un punto de vista pedagógico y de divulgación y luego decía es fundado el miedo de la sociedad a los avances científicos por ejemplo ponía el ejemplo de los transgénicos que quizá te coge a ti un poquito más lejos sí lo de los transgénicos me coge lejos aunque lo he oído discutir mucho por gente que me es cercana pero ya he dicho que creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo de transferencia y que hagamos un esfuerzo para destilar nuestras ideas y proponerlas en un lenguaje que la gente entienda y que le sean interesantes y atractivas y hay montañas de medios para hacerlo la radio podría ser uno de ellos Muy bien Yolanda ¿habrá en el siglo XXII o hará que la empresa lo que hoy hace la academia será la empresa que lidere la investigación en el siglo XXII y en España? Yo creo que no Ya dije antes que me parece que las empresas van a cambiar mucho Yo creo que no porque yo creo que las empresas van a cambiar mucho van a ser muy diferentes de como son ahora y yo no veo esa diferencia entre empresa y ciencia que estamos viendo ahora tendrá que hacer todo lo mismo Es como lo que hablaba antes de la radicalización de las cosas Yo creo que está demasiado separada la ciencia de la empresa en este momento Entonces tendríamos que tender a que estuviera todo más junto más unido no los científicos por un lado las empresas por otro Es que eso no yo creo que no es el camino Mateo si quieres añadir Bueno yo te voy a contestar de dos maneras Bueno aquí hay un ejemplo claro de Abelino que es mi ídolo uno de mis ídolos que tengo de los pocos ídolos que tengo aunque no le gusta el fútbol ni el Barça pero bueno el Messi no te gusta el fútbol ni el Messi que ha demostrado que es compatible el publicar en los mejores sitios y transferir ese conocimiento a la empresa Creo que nuestro centro sinceramente también es así el 85% de nuestros 650 lo pagamos de los proyectos que tenemos europeos y empresas pero contestando a la primera pregunta es un hecho real que en algunos temas como la inteligencia artificial la investigación puntera se hace en las empresas y no se hace en las universidades y te voy a decir por qué por los medios que tienen China porque ha avanzado por la gente y los medios y la planificación Google Amazon cualquiera YouTube todas estas empresas tienen los mejores y Dios me libre los mejores investigadores de inteligencia artificial ¿sabes por qué? porque convierten cualquier idea enseguida en mucho dinero y eso pasa en otras empresas también desgraciadamente lo que opino yo que en algunos temas la academia es muy difícil que hagamos investigación puntera porque el tema es tan importante la computación cuántica han entrado todos porque ven ya que pueden resolver algunos algoritmos y les va a dar tanto dinero que es imposible hacer esa investigación en la universidad simplemente porque no hay no hay ni conocimiento ni medios ni dinero para montar un computador cuántico nosotros hemos montado uno de dos qubits que es para enseñarlo para decir que sí o sea está cambiando mucho yo creo que la investigación yo no distingo entre investigación básica y aplicada sino entre buena y mala investigación siempre lo he dicho y vuelvo a insistir que Avelino es un ejemplo español hay muchos más de que son compatibles las dos cosas y que debemos de seguir haciendo las dos cosas yo creo que hablar de la empresa es demasiado general hay distintos tipos de empresas hay empresas en donde realmente lo que generan como ha dicho Mateo y es claro el caso de este tipo de empresas lo que generan inmediatamente se comercializa y ellos son los que están llevando la iniciativa hay otro tipo de empresa que tiene sus centros de investigación centros de investigación potentes y después se apoya en los centros públicos para proyectos de alto riesgo nosotros lo que hacemos es proyectos de alto riesgo lo que básicamente compran o adquieren de nosotros o se relacionan con nosotros es conceptos nuevos conceptos nuevos diferentes maneras de ver a los problemas diferentes y eso es de alto riesgo y eso no significa que vaya a tener una aplicación o no pero de ahí lo que están seguros es que van a aprender y les van a sugerir cosas y hay otra parte de la investigación que la desarrollan ellos fundamentalmente a todo lo más algún asesor lo desarrollan ellos socialmente directamente porque tiene unas implicaciones económicas importantes y pues hay una tercera empresa y en este caso depende de nuevo de Campos pero en España desgraciadamente tenemos mucha de esta que es tengo estos problemas tengo estos problemas resuélvamelos usted ya entonces cada vez hay que decirles que nosotros no estamos para resolver este problema inmediato que tiene usted ahora que muchas veces ya está resolucionado ya está solucionado y hay patentes en donde está solucionado hay empresas que lo están aplicando ¿de acuerdo? esto lo tiene que solucionar usted nosotros estamos para generar conocimiento y para que ese conocimiento se le pueda ser transferido para que usted avance para que usted inode para que solucione lo que ya está solucionado entonces cuando hablemos de empresa consideremos todos yo quería hacer también un comentario en cuanto a las patentes y el sector público en España las patentes son prácticamente todas de organismos públicos poco hay de privado mientras que en sitios desarrollados no ocurre si las empresas son las que patentan y esa es otra diferencia importante que de aquí a un futuro España tiene que hacer el sector empresarial tiene que ser ellos los que den la marcha ahí Es otra pregunta en el contexto de todo esto que estamos hablando Yolanda va también hacia ti la visión de las empresas como propietarios de ideas y sistemas de producción de nadie públicos como casa con la financiación privada de la ciencia Bueno lo que pasa yo creo que estamos mezclando dos escenarios que es la realidad que tenemos hoy en día y un escenario del siglo XXII que va a ser completamente diferente Entonces evidentemente no tiene nada que ver una hipotética situación del siglo XXII porque la financiación en este momento ya no sería del estilo de lo que estamos pensando ahora O sea los medios de financiación surgirían porque ya no se necesitarían para otras cosas en el momento en el momento en el que tenga resueltas pues las formas de vida ¿ahora? Ahora ahora ya está Un poco en el escenario del siglo XXII lo que pasaría es que dejaríamos de tener que emplear recursos en las cosas del día a día en teoría vivir tendría que ser más barato el transporte tendría que ser más barato la energía sería más barata la comida sería más barata porque todos los avances tecnológicos nos tendrían que ayudar a eso entonces en la medida en la que liberáramos recursos para vivir los podríamos dedicar a otra cosa que sería a generar ideas a avanzar a prosperar ahora mismo estamos gestionando o necesitando muchísimos recursos para vivir a medida que vamos evolucionando necesitamos menos hoy en día comer es un plato respecto a la energía que tenemos que dedicarle que era hace mil años entonces un poco la idea es esa necesitamos liberar recursos de cosas que no nos están aportando nada simplemente nos sirven para mantenernos vivos y aplicarlos en aquello que nos puede generar conocimiento y nos va a permitir avanzar es un poco lo que intentaba transmitir hay otra pregunta que también es para ti dice hasta qué punto la liberalización del sector eléctrico puede ser contraproducente en un sector estratégico nacional y en transición hacia las renovables que necesita de incentivos impulso y estímulo gubernamental bueno volvemos al siglo XXI entonces bueno hoy en día la liberalización es buena porque lo que permite es la competencia entre los medios de producción y eso lo que ha llevado es a que si las renovables ahora mismo están en la primera línea de la política energética no solamente es porque el cambio climático esté presionando en todas las direcciones sino porque es que hoy en día la manera más barata de producir un kilovatio hora o un megavatio hora es con medios renovables hoy en día la energía renovable es muchísimo más barata que la energía producida con medios térmicos o nucleares entonces digamos que las ayudas públicas en ese sentido ya no son necesarias o sea no se está planteando ayuda pública para que el sector evolucione el sector ya va a evolucionar porque lógicamente los medios de producción han cambiado y ahora son más baratas las energías renovables que las energías térmicas entonces en ese sentido yo no veo ninguna contraindicación entre que se liberalice o no se liberalice el sector porque no es necesario un apoyo público y ya para terminar porque ya llegamos un poco al final son un par de preguntas que podemos lanzar para todos la primera cómo vamos a consolidar la transdisciplinaridad si el sistema académico es totalmente disciplinar y la segunda cómo lidiar con la credibilidad de las investigaciones de los investigadores cuando vivimos en un contexto de desprestigio del conocimiento especializado pues empezar yo contesto a la segunda yo creo que no es verdad ha dicho Pera y es verdad que entre los investigadores en general somos bien acogidos por la sociedad entre otras cosas no hay ningún imputado investigador es raro es curioso no no pero eso es importante lo que creo como he dicho no sé si lo he explicado bien porque a veces como aragonés muy impulsivo y tal que lo que no ha llegado esto es al parlamento lo que no ha llegado la importancia de la ciencia como decía Mandela o sea la educación es básica para que todos hayamos nacido en familia rica o como la mía pobre en un pueblo donde se cano y tal tengamos igualdad de oportunidades pero la investigación es el arma que tenemos el instrumento que tienen las naciones para ir adelante y eso eso los políticos no lo han entendido todos ellos todos los partidos yo lo siento mucho y voto al mismo partido desde que nací o sea todos hablan que quieren apoyar la ciencia ¿quién les prohíbe hacerlo? o sea si en aquello que están de acuerdo no hacen nada pues fíjate en lo que no están de acuerdo se pegan todo el día hablando de lo que no están de acuerdo cuando deberían hablar lo siento mucho de aquello que los ciudadanos quieren que se pongan de acuerdo y es así o sea que no estoy de acuerdo con eso los científicos somos gente como los médicos y hay los rankings que hay en que estamos muy bien considerados la sociedad sí que valora que la ciencia es importante porque cuando vas a un hospital ves que la tecnología hace que se haga mejor medicina cuando vas por las carreteras tal vas a ver el ave lo que sea la sociedad sí que lo valora los políticos no y eso me quejo yo sinceramente porque no se ponen de acuerdo y hacen lo que decía Abelín una planificación a diez años no queremos mucho más dinero pero no queremos estos saltos queremos un plan de formación queremos formar equipos multidisciplinares que podría contestar pero se lo dejaré Abelín es un caso por ejemplo de que en un instituto el CSIC tiene ejemplos y hay otros muchos y buenos en el CSIC que tienen investigadores multidisciplinares ¿qué es lo que podemos hacer para que los políticos ya no se pongan de acuerdo hablen ¿alguno de vosotros me puede decir cuándo habéis oído en la televisión la última vez hablar de ciencia? yo tengo 66 años y no me acuerdo debe ser Alzheimer que me ataca pero perdón perdón ¿ayer dónde? perdón de cosas que ocurren con la ciencia sí de hablar de la ciencia en España de cómo vamos a hacer que los que estamos aquí otros muchos hagamos mejor ciencia para resolver problemas de la sociedad para hacer más competitivas las empresas sin ideas un país no es nada y las ideas normalmente las produce la investigación y da pena pero es que todos deberíamos dedicarnos cada uno al que tiene más cerca ahora veis los partidos políticos en todos habrá la ciencia es importante pero luego se les olvida es una pena yo lo siento mucho como español y como persona que me he dedicado toda la vida y volvería a repetirlo muchas horas como María y mucha gente a esto pero creo que no no tenemos una política científica que deberíamos de tener para avanzar si alguno más quiere intervenir bueno pues ponemos punto final a este debate muchísimas gracias a todos especialmente a vosotros por regalarnos este tiempo esta mañana y creo que ahora hay un aperitivo para acabar muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.